Con el objetivo de fortalecer a la comunidad creativa, artística y cultural de la entidad a través del programa ICA Alternativo y para hacerle frente a la actual emergencia sanitaria derivada del COVID-19, el Instituto Cultural de Aguascalientes abre siete convocatorias de apoyo económico, las cuales se trabajan con el acompañamiento de la UNESCO México y la Secretaría de Desarrollo Económico. Las convocatorias se agrupan en tres proyectos, convocatoria de apoyo a empresas creativas y culturales y espacios culturales independientes, Cómo vives la contingencia del COVID-19, que integra cinco convocatorias dirigidas a creativos, artistas, colectivos, culturales y público en general, y convocatoria para empresas creativas dedicados a actividades creativas en bienes y servicios creativos. Con la participación de la Secretaría de Cultura, el Instituto Cultural de Aguascalientes da a conocer el dictamen de la edición número 40 del Encuentro Nacional de Arte Joven 2020, convocatoria que se dirige a productores de arte visual con el objetivo de estimular la creación artística en México en las disciplinas de pintura, escultura, gráfica, fotografía, videoarte e instalación. En esta edición número 40, los ganadores fueron Luis Leonardo Ortega Moreno, de Durango, por su obra Abandono, Alicia Mariana Ayanegui Fuentes, de la Ciudad de México, por Día desde mi Ventana, Dos Sillas y Noche desde mi Ventana, Karen Michelle Gutiérrez Piña, de la Ciudad de México, por su obra Las Pesadillas de Doce Noches, y Samara Colina Borja, de Guanajuato, con la obra Coreografía Número 5. El Gobierno del Estado, a través del Instituto Cultural de Aguascalientes, invita a todas las niñas, niños y adolescentes del país a participar en el concurso nacional La Increíble Bitácora de Cuarentena, donde podrán mostrar de manera creativa las nuevas formas de comunicarnos ante la contingencia sanitaria derivada por COVID-19. El concurso se divide en dos categorías, concurso de cuento, dirigido a los adolescentes de 12 a 16 años, y el concurso de dibujo y pintura, para niñas y niños de 5 a 12 años, ambas con la finalidad de que los participantes puedan expresar lo que sienten, piensan, viven y crean. Los interesados en participar en la convocatoria para el concurso de cuento, deberán enviar sus trabajos al correo ciela.universidaddelasartes.edu.mx y para la convocatoria del concurso de dibujo y pintura, al correo convocatoriaica.yahoo.com La fecha límite es el 8 de mayo. Para Informativo, Ari Reyes La fecha límite es el 8 de mayo.